Amigo déjame decirte que está la galletita de Fortnite, muy contento, no es que esté Pero tranquilos amigos porque acabo de hablar con él por teléfono Y me ha comentado que si este video tiene muchos me gusta, él va a estar más feliz Así que amigos un me gusta en este video es igual a un poco más de felicidad para esta galleta Y por cierto ahora mismo comenta galleta feliz en los comentarios Y bueno amigos como estamos, bienvenidos a otro videazo más aquí en el canal con tu papi pozo De confianza ese obviamente soy yo Y amigos el día de hoy tenemos un videazo repleto de información increíble de Fortnite De este evento de navidad que bueno vamos a tener dentro de muy poco Y es que amigos se vienen cambios en el mapa, nuevas armas, nuevas skins, recompensas gratis Incluso tendremos algunas skins completamente gratis para todos aquellos jugadores de Fortnite Obviamente por esta época y este increíble evento navideño Así que amigos el día de hoy les traigo absolutamente toda la información que necesitas Para Fortnite en diciembre y este evento de navidad La Winterfest de Fortnite 2020 está a la vuelta de la esquina Y compañero obviamente no olviden ver este video completo Míralo hasta el final porque créeme que no te quieres perder absolutamente nada acerca de este video Es una locura Pero antes de empezar te recuerdo que hago sorteos de pavos todos los viernes Todos los viernes en este canal regalo pavos a mis suscriptores Para participar es muy fácil Lo primero que tienes que hacer es obviamente darle me gusta a este video Así que darle me gusta ahora mismo Lo siguiente que tienes que hacer es obviamente estar suscrito Pero muy importante suscríbete y activa la campanita de notificaciones Porque de esta forma vas a saber cuando subo video Y te vas a dar cuenta si tú eres el ganador de estos mil pavos para tu cuenta de Fortnite Ya por último solo comenta participo y tu nombre de Epic Games o tu nombre de la cuenta de Fortnite Y amigos muy importante para todos aquellos que quieran tener 100% más oportunidades de ganar estos sorteos todos los viernes que hago en este canal Lo único que tienes que hacer es mandarme una foto de que usas mi código POSITO en la tienda de Fortnite Y me mandas esta foto a mi red social de Twitter o Instagram que lo tienes en la descripción de este video De esta forma tendrás más oportunidades y te voy a tener mucho más en cuenta para ser un ganador de los mil pavos todos los viernes en este canal Y bueno amigos y amigas empiezo este video mostrándoles la primera ubicación oficialmente dentro de Fortnite Que ya tiene las decoraciones de navidad Y es que la podemos encontrar en esta ciudad de metrópoli mercantil dentro de Fortnite Que esta casa de aquí al frente vendría siendo una de las primeras ubicaciones que ya está lista digamos en decoraciones Para este evento de Fortnite de navidad 2020 Como ven cuando entramos aquí tenemos el árbol de navidad Tenemos varios regalos en el suelo Tenemos esta especie de decoraciones por aquí Tenemos los cascanueces si no estoy mal que se llaman estos personajes Por aquí tendremos las paletas de caramelo Tenemos aquí el osito Los bastones de caramelo Las galletitas por aquí que están un poco tristes Tendríamos más regalos por aquí Las llamas, lamas de decoración Otra galletita más Y por aquí otro árbol con un bastón aquí de decoraciones Y los regalos de navidad También tenemos una posibilidad de algunas armas que pueden estar llegando a Fortnite En los siguientes días armas digamos enfocadas en navidad En esta época navideña de Fortnite Aunque les tengo que decir que estas armas son del modo de juego de salvar el mundo No son de Battle Royale Pero es que últimamente hemos tenido tantas cosas que son de salvar el mundo Y han llegado a Battle Royale Que algo me dice que alguna de estas armas puede que la metan en Fortnite para este evento de navidad de este año La primera de ellas sería el revólver de jengibre Tenemos esta pistola que tiene como una taza en la punta digamos que un árbol de navidad Mejor dicho la típica pistola enfocada en esta época navideña Y por último tenemos el lanzacohetes digamos con un regalo en la punta Y les repito amigos estas armas son del modo de juego de salvar el mundo Pero puede que haya una posibilidad de que las pongan en el modo de juego de batalla campal O Battle Royale este año Ya que últimamente Fortnite está haciendo esto Digamos está poniendo cosas de salvar el mundo En el modo de juego de Battle Royale como la skin de Penny Y la skin de Kile Kyle como se llame Ya que esta skin fue añadida como estos personajes que están repartidos en el mapa Que te ponen misiones, te dan recompensas en la ubicación de Alameda Y es que amigos oficialmente tenemos el primer trailer de lo que va a ser el evento navideño de este año A continuación lo estarán viendo Claro que si vamos a estar viendo los detalles más importantes acerca de este trailer Que incluso nos da bastante información acerca de las cosas que van a estar viniendo en los próximos días Y algunos detalles bastante interesantes que puede que no los conozcas Y aquí te los digo Y amigos el primer detalle acerca de este trailer son esos árboles obviamente decorados con navidad Ya saben que en navidad Fortnite suele poner los arbustos digamos con decoraciones Con luces navideñas, los árboles también Así que eso puede que obviamente también pase en este año Y todo el mapa de por si va a estar obviamente decorado para la navidad Ahora bien si se fijan arriba a la derecha tenemos la avioneta de Fortnite Y es muy probable que las avionetas regresen Ya saben que las tuvimos en anteriores temporadas Capítulo 1 las tuvimos por bastante tiempo las avionetas No solo en este trailer podemos ver la avioneta Sino que en los archivos del juego Se han agregado algunos archivos con los nombres de las avionetas Así que amigos es muy probablemente Que en los siguientes días que es la nueva actualización de Fortnite Vamos a tener las avionetas de vuelta en esta temporada O digamos por lo menos en este evento navideño tendremos las avionetas Tengo que decir que las avionetas por un tiempo fueron algo bastante controversial en Fortnite Digamos había gente que les gustaba Otros los odiaban las avionetas Yo personalmente no tengo muy buenas memorias con las avionetas La verdad es que me jodían muchas partidas Pero amigos quiero saber la opinión de todos ustedes Así que si ha llegado esta parte del video Ya mismo pausa este video y comenta la palabra avionetas Dos puntos y pon si o no Si quieres que vuelvan o no quieres que vuelvan en Fortnite Ahora bien amigos finalizando este primer trailer o teaser digamos De este evento de Winterfest de Fortnite 2020 Podemos ver dos skins La primera sería esta skin de aquí abajo a la izquierda Y esta vendría siendo la skin de Snowmando Algo bastante interesante acerca de esta skin Es que en los archivos del juego esta skin no tiene ninguna etiqueta De que va a ser de algún pack navideño que va a salir en la tienda O alguna skin digamos que va a salir también en la tienda No tiene ninguna etiqueta de esto Así que amigos es casi 95% seguro Casi bueno casi 100% oficial Que se confirma que esto va a ser la primera skin gratis que vamos a tener este año Si no lo saben el año anterior en navidad tuvimos dos skins que Fonen nos regaló completamente gratis Pues amigos la primera de ellas este año probablemente va a ser esta skin de Snowmando Que lo vamos a conseguir ya sean regalos o haciendo recompensas navideñas O desafíos de navidad ahora mismo no tenemos información Pero es casi 100% seguro Que esta skin va a ser completamente gratis para todos los jugadores en Fortnite Ahora bien en este trailer esta skin digamos está sujetando un arma La cual vendría siendo el lanzapepos, el lanzagranadas digamos de nieve Que ya como saben siempre en navidad Fortnite agrega este arma Así que es muy probablemente casi seguro que este arma regrese en esta época de diciembre en Fortnite El lanzapepos digamos el lanzagranadas de nieve Bastante interesante este arma Y amigos ya para finalizar este trailer tenemos la última skin Que también es casi 100% oficial 100% seguro que va a ser gratis Es esta skin del caramelo digamos o el bastón de caramelo que tenemos aquí La estamos viendo ahora mismo Que por cierto está sujetando este pico Que este pico si no estoy mal Fue un pico que Fonen regaló el anterior diciembre La anterior navidad digamos Fonen nos regaló este pico Así que esto es como una referencia a que bueno está sujetando el pico gratis Si esta skin probablemente va a ser la skin gratis de este año O mejor dicho la segunda skin gratis Amigos quisiera saber la opinión de ustedes Que opinan de las dos skins gratis O lo que probablemente serán las dos skins gratis de este año Te gustan, no te gustan Esperabas un poco más, un poco menos No se ponme tu opinión ahora mismo en los comentarios Quiero escucharla Amigos por ahora no tenemos una fecha oficial De cuando va a ser la nueva actualización Que va a llegar a absolutamente todos los cambios De Fortnite y de Navidad Y va a incluir obviamente la recompensa Las skins gratis Pues bueno no tenemos una fecha oficial de cuando será esta siguiente actualización Aunque las dos fechas que más se rumorean Vendría siendo el martes 15 de diciembre O el miércoles 16 de diciembre Así que el martes 15 de diciembre o el miércoles 16 Puede que tengamos la primera actualización De esta temporada número 5 de Fortnite La actualización de Navidad Y me imagino que los regalos que Fortnite nos va a estar dando en este año Funcionará de una manera bastante similar a la del año anterior La cual vendría siendo los 14 días de regalo 14 regalos que nos da Fortnite Que podemos abrirlos en 14 días Un regalo obviamente por día Esto no está confirmado y tampoco es oficial Pero bueno es como Fortnite suele hacerlo en diciembre Ya por último amigos les dejo lo que viene siendo un gameplay exclusivo De lo que vendría siendo la nueva skin digamos del palito de pescado Versión navideña Pero si no estoy mal este no va a ser un estilo del palito de pescado Sino que va a ser una skin aparte Así que un poco triste que Fortnite no nos regale este estilo Sino que va a ser una skin completamente aparte Una skin completamente diferente a las normales del palito de pescado Por cierto me parece impresionante la cantidad de estilos O digamos diferentes variaciones del palito de pescado de esta skin Ya que tiene muchísimos O sea hay como 7 o 8 pescaditos de estos en Fortnite como skin Es impresionante Lástima que no los agreguen como estilo Sino que los agregan como skin digamos individual Una skin aparte Pero bueno esto ya es cosa de Fortnite Y ellos que hacen sus cosas bueno como las quieren hacer Y bueno amigos espero obviamente este video te haya gustado Y sobre todo te haya servido como información De ser así no olvides darle un me gusta Y suscribirte con la campanita de notificaciones Muy importante no olvides usar el código Posito en la tienda de Fortnite Y mándame una foto a mi Twitter o Instagram De esta forma vas a tener muchísimas más oportunidades De que yo te escoja como ganador en los sorteos de los favos Que hago los viernes en este canal Y por cierto si llegaste a esta parte del video Comenta feliz año nuevo en los comentarios Para confundir un poco a todas aquellas personas Que no ven el video completo Que se van a estar preguntando Por qué la gente está comentando feliz año nuevo Si todavía no se ha acabado el año O no ha empezado el siguiente Así que bueno comenta feliz año nuevo Si has llegado hasta esta parte del video Sin mucho más que decir amigos Muchísimas gracias por el apoyo Los quiero muchísimo Y bendiciones a todos ustedes Un saludo y un abrazo muy fuerte Y nos vemos obviamente aquí en el canal En un siguiente video Adiós adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!